La Reina de Saba La vieja reina de quizá cuando era ella Dispuso el consumo de los pistachos Como comida exclusiva de la realeza Porque eran demasiado buenos Para dar a los pobres Pero en Oriente, en la noche iluminada por la luna Los amantes se refugiaban Abajo de los árboles de pistachos Esperando de escuchar el ruido Del fruto del pistachio que se abría Y hacía tac y un beso Tac y un beso Tac Quieren marinar con pasión Cada plato y cada vino La gastronomía será Una cosa fácil para ti Aprendiendo tú con amor El saber El sabor Que bello Pero que bello Señor gastronomía Usted me dañó El señor gastronomía Me dañó mi entrada Porque yo estaba diciendo Que el pistacho Trae buena fortuna Y entonces Yo estaba esperando Este momentito Señores Buenos días Buenos días Y el jueves Después de la noche buena De tanto comer Yo soy clara Yo tomé muy poco Vamos a dar inicio Hoy No se bube Señor gastronomía Yo estaba diciendo Los pistachos Ya que traen Esa buena fortuna Hoy le vamos a dar La buena fortuna Y vamos a utilizar Lo que es ese producto Magnífico Y tenemos con ustedes Hoy Al chef Luigi Mansa ¿Verdad? Mansi Mansi ¿Dónde está la señora? Espera ese momento Señora Tiene que saber Que la chef del mandil Pasó los últimos 25 minutos A decir Luigi Mansi Eso no es verdad Señor gastronomía Eso no es verdad Doña Rosa No es verdad Pero señores Mire Vamos en serio Luigi es el propietario Del restaurante Siva No Mire Hacemos una cosa Venga mañana El restaurante Se llama La Siva Es lo que yo quería Que te entran Lo presentaron Pero después se me va La bodega Que tiene cada barco En especial modo Los barcos antiguos Porque la idea Es de pensar A ese galeón español Que tenía el almirante Ahí cuando vino para acá Tenía una estiva Ahí tenía la gallina Que se la comieron Toda antes de llegar En el primer viaje Cuando vinieron para acá Se comieron Toda la gallina Que tenían ahí Con los huevos incluidos Entonces tuvieron que volver Para traer para acá Un poquito de gallina Porque no estaban aquí Los gallinos No sabía que la estivia Era eso La estiva Estiva La estiva Es que ustedes no pronuncian La S Nosotros sí Nosotros aquí Para pronunciar algo Tenemos que pronunciarlo Con la S Y ustedes Tú no lo pronuncias Con la S La estiva La estiva Señores mira Con la estiva Póngase el mandí Y te saca el chef Que hay en ti Pero hoy Este chef No va a sacar Nada de ella Porque tenemos Un chef Para sacar De él Que va a ser Que para ese momento El chef El chef Luigi Va a ser Primero que todo La estiva Es un restaurante Que está En Valleiva Abrieron Hace poquísimo tiempo Hablamos en el programa Aquí del hecho Que abrieron Me fascinó la idea Que después Lo hablamos en el programa Que Luigi Es uno de esos chefs Que no espera Que tú Que tú espere Entonces te llega La comida Que ni te da cuenta Como llega No trabajamos con menú Vamos a decir ahí No se trabaja con menú Si está Si está mero Comemos mero Si está Que se yo Otra cosa Comemos otra cosa Si está pulpo Comemos pulpo Es parecido al chef ¿Cuál es el famoso chef Que tenía el restaurante Detrás De lo que es El banco de reserva Ahora Si El italiano El italiano Que ya no está más Con nosotros Él está ahí arriba Entonces mira Nosotros para esa elaboración De esa receita Decimos que la clave Para ti la clave Es la variedad Si ¿Por qué? La cualidad Es la variedad Calidad Calidad Y variedad Entonces la preparación de hoy Los ingredientes que tenemos Para esta elaboración son El mero Primero que todo El mero El mero El mero que es lo mismo De la cernia en Italia Esatto Si chiama serna En español Serna O serne Nella parte baja De America Si chiama serne Pasta fresca Que se llama Pasta fresca Pasta fresca Pasta fresca Pasta fresca Rica pasta Para todos los amigos Para todos los amigos De aquí y de hoy De saber del sabor Bien Un cuarto de libras Una pasta fresca Pasta fresca Pasta fresca Pasta fresca Pistachos 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 Pomodori Tomate Sal y pimienta Sal y pimienta Y ahora esta vez Praticamente no está Si lo analizan bien Los ingredientes De esta receta De hoy Son tan pocos Que me recuerda Lo que decía Un grande chef español Que decía La moda Ahora es poner Tantas cosas La moda verdadera Es sacar más cosas Que antes siempre Para quedarse En el más sencillo posible Exacto Antes siempre Investigaba Y se buscaban Ingredientes Para ponerle A la preparación Y hoy lo que estamos Sacándole Esos ingredientes Y déjame decirte Aquí son Uno, dos, tres, cuatro Cinco ingredientes En total Incluido sal y pimienta Porque está mero Olio, aceite extra virgen Pistachos Sal, pimienta Y tomates Y déjame decirle Que no es poco Porque Dios repartió Para todos sus súbitos Repartió una botella de vino Y dio para todos O sea que ahí va a dar Para todos los que estamos aquí Hoy estamos El 28 de diciembre ¿Verdad? ¿Quién que le dio champaña? Todavía no he tomado champaña Señores Entonces señor gastrónomo Champaña Champaña Pasando por acá Tenemos Alessandra Champaña Champaña Hoy tomaremos Como dijo don Periñón Las estrellas Bravo Exactamente Don Periñón Hace 200 años Dijo que Estaba tomándose estrella Vamos a tomar estrella Y él Ahí está Champaña 1729 Me lo escribí 1728 29 En el 1730 Nació el champaña Nació Por una casa Fabulosa Que es Que es Ruinart Y es una historia Lindísima Pero esta historia La contamos después Porque parece que Ya está listo Rodolfo Ahí en En Mercasanto Domingo ¿Es verdad Rodolfo Que está listo En Mercasanto Domingo Para decir lo que pasa? Hola Hola Máximo Y todo el público Del programa Saber del sabor Rodolfo Tapia Desde el Mercasanto Domingo Para darte los buenos precios Que tenemos aquí Ahora estoy embutido En objetos Joaquín Live Atentos a estos precios Tenemos el queso cheddar Natalía 110 pesos La unidad Tenemos la chuleta Humana Nada más y nada menos Que a 75 pesos La libra Tenemos el jamón Picnic del Rey A 300 pesos La unidad De 5 libras Tenemos el jamón Porcito Rey 250 pesos La unidad De 5 libras Tenemos el queso cheddar Don Pepe Lo tenemos a 110 pesos La unidad El bacalao Nos ruego Muy bueno 85 pesos La libra Tenemos también El salame especial El salame especial del cerro El salame especial del cerro 100 pesos La unidad Estos son los precios Que tenemos aquí En objetos y alimentos Joaquín Live En el día de hoy Másimo Así que ya lo saben Buenos precios Para ti Ahora me encuentro en pescadería marina Para darte los huevos precios Que tenemos para ti En este día Fresquecito Para todos ustedes Tenemos la costa Grandota Nada más y nada menos Que hay A 270 pesos La libra También tenemos el almir Fresquecito Lo tenemos A 129 pesos La libra Tenemos el vero cabrilla A 195 pesos La libra Tenemos el barco robo 195 pesos La libra También tenemos el camarones Precocido 220 pesos La libra Y tenemos El bocayate Y el pez león Nada más y nada menos Que a 95 pesos La libra Estos son los precios Que tenemos para ti En este día En pescadería marina En el Mercas Santo Domingo Así que vengan para acá Para que compren Estos productos Fresquecito Míralo ahí Como se ven Lo quiero todo Lo quiero comer así mismo Sin cocinar Fresquecito Para todos ustedes En pescadería marina En el Mercas Santo Domingo Ven para acá Para que busques Los tubos Y ahora estoy yo Másimo Desde el Mercas Santo Domingo Frutas, vegetales Los productos frescos Para ti Los precios Están buenísimos En esta semana Vamos a decirte Que tenemos El limón A 20 pesos La libra De limón Tenemos la manzana Roja 6 manzanas Por 100 pesos Tenemos también La manzana verde 5 manzanas Por 100 pesos Buenísimos Estos precios Aprovechando ya Los últimos días De navidad Que tenemos aquí Para que vengan A comprar En el Mercas Santo Domingo Ya para fin de año La compra Que vas a hacer Tiene que ser aquí En el Mercas Santo Domingo Tenemos también La uva sin semillas 125 pesos La libra Una uva Riquísima Sin semillas Sabrosísima Para ti Así que Másimo Ya lo sabe Estos son los precios Que tenemos En el Mercas Santo Domingo Adolfo Tapia Se despide Que siga el buen Contenido En el programa Saber Del sabor Bien La persona que tengo Al lado En este momento Es la misma persona Que el día 24 De este mes Participó En el concurso Que nosotros teníamos Que era un concurso Gastronómico Y ella fue Y que cada semana Cada semana Vamos a Convocar a los jóvenes Para venir también No venda cosa No venda cosa A usted No se queda tranquila Un momento Entonces Alessandra vino Y piensen bien Que hasta Más de la mitad Del concurso Ella se quedó Sin errores Y después Entró en falla Y ahí se arruinó Todo Pero participó Participaste Te divertiste Me imagino Me imagino La doctora María Luisa Hernández Que está aquí Y que agradecemos Mucho que esté aquí Tenemos a Mauricio Maza Que es el socio Del restaurante La Estiva de allá Y Alfredo Que es el socio De ella De Alessandra Porque se casaron Entonces un socio Tú eres socio Más Es un casano Es un Riquelme Rí Para los amigos Y Másimo Son socio Aquí En el programa Sin casarse Claramente Abrimos este Allá En el momento Que abrimos El Allá Señores Les diré Que el champaña Que el champaña De verdad Porque está Un pequeño problema En la República Dominicana Todo lo que es famoso Se llama champaña Pero no es así Sea por el gusto Sea por el costo El champaña Ayala Nació no sé cuándo Este no sé cuándo Bueno esta casa Fue fundada en el año 1860 Ecco ya Mucho más tarde Que los otros Hola Wow Inclusive El camarero Champaña Wow Que bello que es Cuando se habla De champaña Y se habla Con una música Linda como esta Perfecto Ahí tenemos La champaña Que ya está 1730 Nació la champaña Porque Luigi XV Decidió Que en ese momento Se podía transportar El vino También en botella Porque antes de eso Se podía solo Transportar Piensa En barrica En barrica Entonces Si de la champaña Tú te creías Que llegara a París Tú no llegabas Porque claramente No era champaña Era un vino Pero había otro Aparte de lo que son La barrica Que se transportaba También en gárafa ¿Cómo que se llama? Ánfora Ánfora Pero eso era Los tiempos De los antiguos romanos María Ah ok Cuando tú te estabas ahí Mucho Hablamos de la yala Exacto Mientras tú Hablas de la yala Bueno Como dije Esta mansión Fue fundada En el año 1860 Está en la Zona de Ahí Son de las pocas Regiones La menos conocida Porque la gente Prácticamente Conoce lo que es Raines Y Epernet Pero existe lo que es Cordeblanc Cordecesane Y ahí Esta bodega Es una de las principales Y la prionera Que empezó a trabajar Con los champaña Más secos Digamos Los Brook Y los Brook natural Los que no tienen Gramos de azúcar Añadido Inclusive esta Solamente tiene 7 gramos de azúcar Residual ¿Es bajito O esta mucha champaña Que tiene menos? Es prácticamente Bajo Porque el Brook Varía entre De 6 a 15 gramos De azúcar Y este tiene 7 Entonces prácticamente Estamos al límite Para abajo Y solamente este Está elaborado Con la variedad Chardonnay Y Pinot Meniere O sea Que no utiliza La Pinot Noir En esta elaboración ¿Puedo decirte una cosa? ¿Por qué se llevaron Mi copa Y me la dejaron vacía? Ah Econ aquí Era para decirle Que ya estamos Ya estamos Ya estamos probando Una champaña Que se llama Ayala Que cuesta En Cava Alta 3 mil pesos 3 mil pesos Estos 3 mil pesos Señores Estamos pagando Un trabajo larguísimo Hecho en botella Estamos pagando La uva Estamos pagando El tiempo Estamos pagando Lo hecho que es Champaña Que viene de un sitio Muy chiquito del mundo Una parte muy chiquita Del mundo Y entonces No es caro Más Si ustedes quieren Se la compran De un lado De Cava Alta Cruzan La uva Cruzan La sala Mira como van Subiendo Las burbujas Las burbujas Son super finas Fina Muy fina Consistente Tienen buena corona Y sobre todo Los aromas Que desprenden Tienen aromas De buenas frutas cítricas Algo como de nueces Algo de pan Tostado Algo como de hongo O sea Es un champaña Un poquito complejo Quiero volver Para sentir Yo también Como esta champaña Pero ahora Con el full Yo le diré Que la trivia De hoy dice Luego de que el agua Hierve Ah no Que es una rusa En cocina La rusa En cocina Es una salsa rusa O una cacerola O es un embutido Que es la rusa En cocina Yo lo digo después Bravo La pregunta Que es una rusa La rusa no es así Es una rusa Rux Se escribe r-o-u-x Está bastante equivocado Ahí pero no importa Es una salsa Es una cacerola O es un embutido Veamos que va a salir ahora Porque me gustaría saber Yo creo que Ah es una cacerola Es una cacerola Y así sabemos ahora Que no solo yo me equivoco En la vida Bien Ahora Seguimos Les diré que Si usted come mucho Dijeful Es una enzima digestiva Con acción antiácida Quita la náusea Deseo de vomitar Motivo de cualquier ingesta Acumulaciones de gases O flautolencias Y cualquier trastorno Asociado a la digestión Si comiste Comiste mucho Y te sientes a full Toma Dijeful Una después de cada comida Y tu digestión Será rápida Y ligera En este periodo Es muy importante Dijeful Es un producto Del laboratorio Alfa Y usted Hemos dicho Que con 3 mil pesos Ahora Aclaramos No es que 3 mil pesos Sea una cosita Que uno le encuentra Cada día En la mesita de noche Pero Estamos en la Navidad Estamos en el momento En que Todo Tiene que probar Algo de nuevo Y de bueno Entonces si quieren Pueden invertir Esta suma de dinero Para ir a probar Algo Que sea de verdad Diferente La época Lo amerita Si la época Y la calidad De esta champaña Lo amerita también Porque cuando me enseñaron Que más finas Son las burbujas Más persistentes Son las burbujas Más buena La champaña Si claro Y si podemos ver Ya tiene digamos Unos 5 o 7 minutos Servidas Todavía Siguen emergiendo Las burbujas Súper finas Y consistentes Sigue Hay variedad De burbujas En los diferentes tipos De vamos a decir Prosecco O champaña Si Mayormente Las más finas Provienen de champaña Debido a que La temperatura Donde se guardan Para que se produzca La segunda fermentación Puede ser un poquito Más fresca Y un poquito Más lenta Y entre más lenta Sea la segunda fermentación Pues las burbujas Van a ser más finas Y más persistentes Ve que diferencia Que diferencia Dime Alessandro Dime El pistacho Nació Adentro de un huevo De pistacho Cuando nació El pistacho Era grande La mamá Del pistacho Era grande Era una mata enorme Que llegaba A los 10 metros Hace 10.000 años Ya se empezaban A sembrar Y la zona Donde se sembraba El pistacho Era Iran Afganistan Grecia Irak Y estaban toda Esa parte de Arabia La parte más Mediterránea De Arabia Donde se hacían Los pistachos Ustedes están viendo Ahora los pistachos Ya molidos Porque Luigi Llegó con los pistachos Molidos y tostados Molidos y tostados Porque se pueden tostar Recuerden Por ejemplo Que el pistacho Si usted lo tosta Puede conservarlo El tiempo que quiera Pero si no lo tosta Ya que es Quiere saber Aparte Déjame acabar Tengo tanta información Aquí en la cabeza Que si empiezo Me pierdo Ya pero 100 años antes de Cristo Estaban en Roma Estaban en Roma No en Roma La ciudad En el imperio romano Que era enorme Ya habían conquistado La Grecia Y ahí estaba Y ahí estaba el pistacho Lo utilizaban mucho Tanto es Que Plinio El viejo Decía que era Maravilloso Los pistachos Para utilizarlo Para la comida En ese momento No existían Los helados Entonces se utilizaba Para hacer postre Y otra cosa Pero la idea es Que ya en ese periodo Estaba ahí Llegó en España También Y solo en el 1900 Llegó en América En Estados Unidos Que tenía una tierra Enorme Disponible Para sembrar pistachos Empezaron En el 1970 Finalmente La FDA Decidió Que se podían comer Porque saben Que en Estados Unidos Ustedes no pueden comer Cualquier cosa Tienen que esperar Que la FDA La prueba Te diga Si se puede comer Entonces los pistachos Que ya lo comían Los iranianos La reina de Sábado Se lo comía Solo ella Para no darlo a nadie Que ya tiene 10.000 años La FDA te decía Porque hasta que no lo digo yo Nadie come ¿Pienso hacer que cosa? No es que lo dice usted Señor astrónomo No, yo no Yo no digo nada Le digo solo Dime Alessandra Tírala ¿Y cuáles beneficios Tienes para los diabéticos? Mira el pistacho Es un alimento noble Comenzando con Que es un fruto Tiene mucha proporción De fibra Proteínas Carbohidrato Y contando con una porción Que viene siendo 30 gramos al día Que es un cuarto de taza Para que sepan Tiene 28 gramos De carbohidratos De los cuales 20 es fibra Y el resto es azúcar O sea que prácticamente El carbohidrato Que tiene el pistacho Es fibra Entonces tiene Tiene mucha proporción De proteína El 20% de él De la porción Es proteínas Contiene grasas saludables Tiene monoinsaturado Y poliinsaturado Ahí está el ácido linoleico Linoleico Que es muy cardioprotector De ahí es que viene Su exclusividad Con la nobleza Es cierto Que es un alimento Muy sangre azul Y esto es para la persona ¿Qué es lo que está diciendo? Diabético ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Ceríacos y diabéticos No, son dos cosas Son dos cosas diferentes Cosas diferentes Sí, el diabético Lo puede consumir Dos porciones al día Que vienen siendo 28 o 30 gramos Como meriendas Lo pueden hacer en salsas En sándwich Así como lo va a hacer El chef Luigi Lo pueden poner en yogurts O simplemente destaparlo Y comérselo Y los recomendamos Que venga con su cáscara Para que practiquen El mindfulness El comer con conciencia Y así ese acto Hace que también coman menos Él da mucha saciedad Por la cantidad de fibra Grasa y proteína que tiene Porque entonces se usa Ahí ya lo tiene Venga por el lado El departamento Debo en el grasa Venga por el lado Ah, porque usted me dijo Me llamas ahorita Ah, porque Pero sí Mira, ya vamos a comenzar A lo que es la elaboración Señores Estamos comenzando ahora Porque la receta Es muy sencilla Tiene muy pocos ingredientes Ya lo dijimos Al inicio del programa Y Luigi Lo que vas a utilizar Es un poquito de aceite de oliva Extra virgen En este caso Lo que vamos a trabajar Es como si en forma De una boloñesa Sí Un ragú Un ragú Un ragú Pero el Luigi El chef Luigi modificó Sabemos que el ragú Es de carne Y hoy lo vamos a hacer No Perdóname Perdóname Nunca el ragú es de carne El ragú puede ser cualquier cosa Cualquier cosa Puede ser de pescado Puede ser de carne Puede ser de vegetales El ragú no es Es una palabra Que se utilizaba En Francia Para decir El ragú El ragú Se escribe Dios señora Rosa La chef del mandí Lo sabía Lo que pasa Que quería que el señor Gastrónomo Lo explicara Igual como se lo explicó A su hijo El día del restaurante Que fueron a Esa hermosa cena De la inauguración De este restaurante Ustedes se dan cuenta De los años Que yo tengo Con esta Son muy pocos Son muy pocos Son muy pocos Entonces mira Lo que pusimos Fue el lago Entero ¿Verdad? Sí Y dejamos Si puede tolir Si puede tolirlo Si alguien da pastillo Lo toliramos siempre Ok El señor El ragú lo que está diciendo Que en el aceite caliente A temperatura Vamos a decir ambiente Ponemos el diente de ajo Si usted quiere Puede dejarle el diente de ajo Y comérselo A mi me fascina O sea tostadito me fascina Pero si a usted no le gusta Entonces en este caso Lo que hace es retirar Lo que estamos buscando Con el aceite Con el ajo Es que el aceite absorba Lo que es la esencia del ajo Y el sabor Para esta preparación Un segundo ¡Wow! Graba Entonces ahora vamos a seguir Tú lo vas a retirar ya ¿Verdad? Es una máquina hoy Y vamos ahora que vamos a incorporar Vamos a bajar un poquito el fuego Exactamente Que el aceite no esté muy caliente Porque recuerden Que el aceite no se debe quemar Y mucho menos Lo que es el aceite de oliva Y vamos a poner Vamos a poner lo que es el mero En este caso Estamos utilizando el mero Aclaramos por favor María Que es muy importante Este mero que está aquí Échalo todo el Willy No importa Échalo todo Todo Habemos muchos aquí Mucha hambre Esta hora Con esa champaña ¿Verdad? Va perfecto Aclaramos Perdón señor Gastón Camarero Champagne No hay cosas más felices La 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 Ok Entonces puedes seguir explicando Fiki Si Facemos los huevos El pescado Lo que vamos a hacer Es arrozolar O sea Vamos a ir a freírlo A cocinar un poquito Bien Y entonces Ahorita vamos a seguir viendo Lo que se está cocinando Este pescado Creo que Alessandra Tiene una pregunta Para los expertos Bien ¿Cuál es el sabor del pistaccio? No, no Esta es una discusión que tuvimos con la doctora hace poco El sabor del pistaccio El sabor del pistaccio Pero En realidad Está alguien Que dice que es como una trementina Que va a sentir Dentro del olor que va a tener el aroma Que va a tener en la boca Parece que está parecido a la trementina Pero que es el sabor del pistaccio? Yo realmente me lo cuestionaba Porque existen cuatro sabores Dulce, salado, agro y amargo Yo dije de los cuatro Yo lo encasillaría en salado En salado Tú lo metes Pero piensa, piensa que el pistacho El famoso pistacho Es famoso porque está en el helado Mire, sí, señor La sonora Pero también Es el mismo sistema Que utiliza el Ouija Que fue tostar el pistacho Y puede majarlo un poquito más No que llegue a un polvo O a un pan rallado Y con eso mismo Tú puedes empanizar En vez de utilizar lo que es la harina O el pan panco Usted puede también lo que es empanizar Un pescado Una Un polvo Un pollo Y hacerlo empanizado O sea, en vez de utilizar lo que es el pan rallado Podemos utilizar esto, ¿verdad? Es una buena opción para los diabéticos Para que no tengan que estar agregando harina Exactamente Pueden utilizar eso como Porque la harina a los diabéticos Le gasta la insulina Le gasta la insulina Así es Señores, tenemos Tenemos que darle otra ¿Dónde nació el algodón de azúcar? ¿Quién que lo hizo por primera vez? Lo hicieron en China Que siempre hacen todo Arabia Saudita Que no le gusta mucho el azúcar O en Italia Que son golosos Que usted no tiene idea Yo lo digo después Lo dijo Ok Señores Guarda que lindo Ustedes saben ¿Qué guarda que lindo? Un momento Guarda que lindo Ustedes saben ¿Quién fue el creador del algodón de azúcar? Son esa nube de azúcar que uno le pone en la boca, se lo come y son maravillosos Piense usted, piensa usted de China, Italia o Arabia Saudita, ecolá ahí No Es Italia ¿Dónde están? Son tan golosos Que se inventaron esa rueda que da la vuelta Y que te hace Uff Te hace de todo ahí Pero aparte de hacer de todo, señores Laxocil Cuando usted tiene problemas de estreñimiento Toma laxocil Condó laxocil antes de dormir y despertará feliz No produce cólico ni dependencia Puede buscarlo en su farmacia preferida Laxocil es para el estreñimiento Laxocil es un producto del laboratorio alfa Tengo que decir también Tengo que decir que es muy importante que Propagaz Propagaz es más honesto Más protección del medio ambiente Más innovación Más empresas Más hogares Más seguridad en nuestras operaciones Propagaz Por algo vendemos más Así es Y con esta Miren, señores, qué azul es la llama Que estamos acá de Propagaz Vamos a hacer ver lo que es la preparación Y tenemos que recordarle, Luigi, que esto no es mero basa, ¿verdad? Esto es mero, mero, mero ¿Verdad? ¿Cómo se dice aquí? No, el mero basa solo una vez Ok, no es el mero basa, sino el mero normal Entonces lo que vamos a hacer es fumar con vino blanco Ok, una pregunta que tenía que hacerle al Luigi Ya que estábamos hablando al inicio que tú eres el propietario de lo que es el restaurante Las tibia Tiba ¿Lo dije bien? Todavía no logro decirlo ¿Por qué yo tengo que dirigirme? ¿Por qué yo tengo que ir a coger y montarme en el carro y coger a Valle Ibe? A degustar una de estas recetas Que creo que son varias Y ya lo dijimos que ustedes no tienen menú Si tú no Tú prepara a tu gusto y le lleva a comenzar a degustar de estas preparaciones Si, son poquísimos los platos que hago yo Hace poco platos Y después cada mes cambio el menú Cambio Bien, que cada mes cambia el menú Esto son para ustedes señores Diante, me gradué también de traductora Wow, la chef del mandí Ok, entonces con lingüini Hoy no vamos a utilizar el lingüini Lo que vamos a utilizar No tiene un nombre Casareche Señores, casareche es una preparación que se hace con harina y agua solamente Entonces, usted lo va a hacer con la misma maquinita ya que hemos demostrado Y hemos hecho ver la preparación de las pastas frescas Entonces con este palillo, si me dan aquí, señor Me da este palillo, por favor, que yo lo tenía era para hacer esto Entonces cuando usted tira la masa Si podemos ver Cuando usted tira la masa que está un poquito húmeda Entonces usted lo que va a hacer A enrollar dentro de este palillo Y vas a cortar Y entonces le va a dar la vuelta Y lo que vamos a tener es esto Muy fácil de elaborar, señores Le digo solamente es agua y harina No, en este caso no estamos utilizando bien Bien, entonces Lo que vamos ahora es hacer un poquito de pepe Y sal Y ya prácticamente estamos listos Sin tomate, así al natural Así Eso quiere decir que podemos mandar el gastrónomo para Italia Porque las chicas del mandito de sufrir el programa solo No, señor gastrónomo, venga, 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 señor Venga aquí, señor gastrónomo Entonces lo que le pusimos fue un poquito de agua Luis le puso un poquito de tomate Pero no es, este es un tomate Esto es solamente para darle lo que es un poquito de color a esta preparación Vamos a esperar un poquito porque tome pasta fresca Yo me imagino que en unos 3 o 4 minutos estamos listos Bien, señor gastrónomo A usted la palabra No me diga Sí, señor gastrónomo Por favor, el señor audio puede presentar el micrófono Para evitar que nosotros estamos aquí Mauricio Mauricio es el otro socio del restaurante Lastiva Que está en Bahía Ibe Ni en la entrada de Bahía Ibe Antes de llegar al pueblo A mano izquierda está Paraíso Paraíso Una plaza Paraíso Residencia del Paraíso Y no es un restaurante normal Es un restaurante raro Porque es una terraza cubierta No es que dice, tengo aire No, no, ahí no hay aire Hay algunos abanicos, me imagino Pero es abierto Es muy bonito de ver Estamos en la playa, estamos cerca Estamos en lo que es la zona turística Y me imagino que una de... Para mí debe ser muy lindo Tu ir a un piso así al abierto A tomarte, a comerte un pescado Con una champán como esta que estamos degustando No necesita aire, de verdad No necesita Vamos a decir a lo que es el natural La parte natural para ir a degustar Ya me callo, señor gastrónomo Bien Logramos por lo menos cinco segundos Bien, Mauricio ¿Cómo le salió la idea a ustedes? Porque ese hombre que está ahí Luigi Es hijo de un hijo del creador De un restaurante que se llama Nguino 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 Que es Vincenzo, me parece Que era Vincencino Sí, un restaurante histórico Histórico De hace setenta años Que está creado Setenta años Yo no había nacido cuando hicieron ese restaurante Para aclararlo eso Veinte años El abuelo de Luigi Un restaurante a comer una receta Tiene alrededor de ti Tiene siempre este fascino del cuarto Mucho cuarto Nosotros aquí no llamamos dinero Llamamos cuarto Tiene mucho cuarto Entonces, claro que es bastante más costoso Que en otro lado Pero lo que tenemos que decir es que ese restaurante Que yo tuve la suerte de estar ahí De la inauguración Que fue una cosa muy particular Todo el mundo sentado Llegaban los platos uno atrás del otro Y una de las cosas que yo dije también En un artículo que escribí para el periódico Nota Clave Que es digital Donde yo dije que el trabajo que hacía ese hombre Que estaba en la cocina Era un trabajo titánico Porque las cuarenta personas O cuarenta y cinco que estaban ahí Veían llegar platos uno atrás de los otros Y uno no entendía por qué Y cuando él salió Tenía un ayudante Pero no era tan ayudante Prácticamente estaba solo haciendo ese trabajo Y era muy bonito ver Que los platos llegaban uno atrás del otro Esa es la experiencia Esa es la experiencia De saber cómo se hace en un restaurante Porque, mire Cada italiano que llega a la República Dominicana Hace dos cosas Tres No lo digas Sí, sí Abre una cafetería Prepara un restaurante o pincelía O importa producto italiano En realidad Tomate Y parmesano Todos hacen solo eso Entonces uno dice Y mucho vino, señora Pero sin tener la experiencia Ahora aquí nos encontramos con personas Que la experiencia la tienen Porque yo vi cómo se trabajaba ahí Entonces para decirles Si por acaso van en Bahia Ibe Si van en Bahia Ibe O tienen que pasar cerca Antes de entrar en el pueblo de Bahia Ibe Que es muy bonito Lo visité Es siempre más bonito de verdad Ustedes se pueden parar A mano izquierda Tiene Plaza Paraíso Ahí se paran Pero Suben al segundo piso También, señor gastrónomo Perdón No solamente Si tienen que ir a Bahia Ibe Residencial Paraíso No solamente Tienen que ir directamente Si hace esta semana Te quieres salir De lo que es la monotonía Del tránsito De lo que es la ciudad Móntase en el carro Y vaya con la familia A degustar de estas hermosas recetas Y deliciosas recetas También que prepara Luigi Entonces, señor gastrónomo Tenemos ya que incorporar Lo que es la pasta Y hablando de lo que Los restaurantes De los restaurantes De los restaurantes Y es como esta pasta Que vamos a hacer Para todos los amigos Pero antes de la música Estabas diciendo Que es un restaurante De generación en generación Comenzó con tus abuelos Después tu papá Y ahora la cabeza Está el chef Luigi Ok, entonces vamos a hacer A incorporar Lo que es con esa pasta Y vamos a decir Como siempre decimos No es necesario Usted ponerle Lo que es el aceite A la pasta O sea, usted la pone Abundante agua Que esté hirviendo Y exactamente Y entonces remueve Y lo que vas a hacer Es a desprenderse No es obligatorio Ponerle lo que es El aceite Bien Hablamos ahora ¿No está hirviendo esa agua? O sí Súbela por favor Gracias Ahora sí Va a hirvir Hablamos un momento Del pool que tenemos Ahí en la pantalla Mira ¿A qué se le llama Teriyaki? El Teriyaki ¿Qué es? Para mí es un técnico De cocina No, una técnica De cocina Una salsa O un utensilio De cocina Puede ser un tenedor Grande Yo lo digo después Ay, perdón No se puede equivocar Porque miren este pool Miren este pool Ahora ya lo ponemos ¿A qué se llama Teriyaki? Teriyaki es para usted Una técnica de cocina Japonesa seguro Una salsa O un utensilio de cocina Es una técnica de cocina De un señor Que tiene que tener Los ojos como los japoneses Un poquito así Y que dice Miren, abre Teriyaki, Teriyaki Cuando trabajas a los hoteles Con esa parrilla grande Que tienen ahí Esa plancha Que están haciendo Todo eso Es el Teriyaki Ya la pasta está lista Está lista Y lo que tenemos que darle Unos cuatro o cinco minutos Ya como habíamos dicho Cuatro o cinco minutos Ya estamos afuera del programa Pero también Damos los cuatro o cinco minutos No se preocupe No hay problema No me preocupo No Imagínate Después de nosotros Va el noticiario Al final del noticiario Usted va a ver la pasta Ya lista No es verdad Usted va a comer Antes de irnos Y antes de iniciar El noticiario Ah, qué bien Pero mira Nosotros sabemos también Luigi duró un tiempo Trabajando en un programa Como jurado You Chef You Chef ¿Qué era? Era Como Master Chef En Italia Como Master Chef En Italia Sí, del sur de Italia Que hace poco Ya pasó Lo que era Master Chef La primera temporada Que hicieron acá Que por cierto Fue muy Y felicidades a la ganadora Y fue producción Muy, muy bonita Y nada Entonces vamos a hacer Hacer ver ¿Ya está listo? Un minuto Ok, un minuto Un minuto En el momento Que pensamos este minuto Para hablar de Champaña Ayala Cuando uno se encuentra Como me encontré yo Por la primera vez Con la Champaña Ayala Pensaba Por la etiqueta Sin todos los colores De oro Pensaba Champaña Champaña Pero Yo pensaba Que costaba poco O que no era La calidad Que tenía que tener Pero en realidad Aquí la etiqueta Vale poco Aquí vale más Mayormente La gente se va a impresionar Mucho por la apariencia Que tenga la etiqueta Más sin embargo Cuando usted prueba Este producto Se ve que es un vino Limpio Transparente Con la burbuja Persistente Muy fina Y sobre todo En el paladar Entra con ese cuerpo Se le siente esa consistencia La acidez Y se le siente poco Lo que es el azúcar residual Y después En el resto gusto Pueda sentir nuevamente La nota de frutas Más las notas De fermentación Como de hongos Pantostado Y así sucesivamente Sí Eso es la cosa Que se siente En la Champaña Ayala No sé Ni si llamarla El Champaña O la Champaña ¿Cómo se llama? Champaña El o la El Champaña El Champaña El Champaña 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 Está consumiendo Me la van a consumir Esta canción Ay la la Ay la la Ay la la No creo que tenemos ya Para Seguimos bien La pregunta Ya estamos Él está listo Espérense Espérense Que Luigi está listo Yo tengo entendido Que generalmente La pasta al huevo Requiere un poquito Más de tiempo Que una pasta Porque el huevo Si lo utilizamos Con todo lo que es La clara Por el armidón Que da Tiene un nombre Lo que se llama La clara Albumina Se va a quedar Un poquito más duro En este caso Requiere de menos tiempo Porque solamente Es harina Y agua Así era que En los antiguos En los tiempos De Don Másimo Nuestro gastrónomo Trabajaban Porque la verdadera La verdadera pasta Fresca No llevaba huevo Era solamente No Absolutamente Solamente Era harina Piensa que en ese periodo Cuando yo nací La pasta se hacía Sin huevo Porque no se sabía Si era la gallina O si era el huevo Todavía tenemos que saber A los tiempos De los tiempos Entonces mira Ya podemos ver acá Que usted dijo Que íbamos a comer Después del noticiario Ya como dije Crean en la chef del mandir Y póngase ese mandir Crea en ti misma Como vamos a creer Que vamos a comer Antes de irnos A lo que es La La alza del noticiario Bien Entonces Ya lo que estamos haciendo Es salteando la pasta La salsa Cosí Exactamente Muy importante Dejar un poquito No llevar a la cocción Completa La pasta Para entonces Sartear y terminar De darle la cocción Dentro de la preparación De la salsa Señor gastrónomo La funda plástica Ya sabemos La funda plástica La funda plástica Es una de las Una cosa que nosotros Hablamos aquí en el programa Para ver No de educar Porque ustedes No necesitan de educación Para ver De estimular A ir a un supermercado Comprar lo que tiene que comprar Y tirarlo adentro De una bolsa como esta Que se puede reutilizar Una Otra Y otra vez Y evitar de utilizar La bolsa Desechable Que se encuentra En los supermercados Por favor No lo hagan Porque cada día Matamos más animales Matamos más naturaleza Y hacemos de manera Que este mundo Que no se os pueda Sea un mundo Que cada día Se pone peor Entonces si es posible Utilizamos una de estas fundas Para llevar a casa La cosa que tenemos Y ir a Mercasanto Domingo Con su funda Y luego puede ir a modelar Poder ir modelando Con su funda Así es Aquí tenemos Santé Santé Es el té Que se hace Con el agua mineral Santana Tengo que decir Que el agua mineral Santana En una En un reality Que hicieron allá En Italia Resultó ser La agua más buena Más limpia Que existe en Italia En absoluto Notámoslo bien De ahí Se saca este té Que es una infusión Que tiene una ventaja enorme Es de teinado Lo ven ahí Está escrito ahí De teinado Un té de teinado Entonces puede dormir Tranquilamente Después de tomarse el té Porque si usted Se toma un té Que no es de teinado Se pone nervioso O nerviosa Y no duerme bien Como yo voy a estar nervioso Si yo no viene a la cocina Mira Ahora ya tenemos servido Lo que le estamos oponiendo Es el ingrediente protagonista ¿Cuál es el ingrediente protagonista? Protagonista, perdón El pistacho Entonces como podemos ver Ven que lindo señores Wow Que hermoso Que hermoso Ay Aquí se va a comer un chombo Canelones Boloñezas Rica pasta Para todos los amigos Dos cosas tengo que decir Que este plato principal Tenía un ingrediente Muy importante Que era la chef del mandil Y no en todos los otros Ay gracias Y dos Te voy a invitar Un día Que ella tiene gripe No puede venir al programa De manera que tú Claro que sí Y solo Porque con ella al lado Es difícil Honestamente Hacer un plato Yo creo que yo hice Lo que fue El no tanto difícil Señor gastrónomo O sea Fui el ingrediente principal En esta parte de aquí Pero no se preocupen Señores Que la próxima vez Que invitamos a Luigi Le vamos a prometer Que él va a hablar bien Le falta solamente dos semanas Para hablar bien el español Y así poder cenar Y estar también solos Aquí hablando el español Sin la chef del mandil Bien señores Muchas gracias Para estar con nosotros Muchas gracias Para apreciar lo que hacemos Y muchas gracias Para escuchar a la chef del mandil Divertida y apasionada Así es ¡Gracias!